Liga Amateur, la MLS o no, bueno, esa es harina de otro costal, estamos platicando de ello ahorita en el breve receso que tuvimos entre el bloque y otro, que golazo hace Carlos Vela, yo no sé si esos golazos los podría hacer en la Liga MX, son defensas de juguete, son defensas de juguete. Sí, te dan muchas facilidades, es correcto, sí, también el arquero deja mucho espacio. En esta jornada hizo gola a Lampulido, Osvaldo Lanís, ¿Chicharito jugó? Sí, pero no pudo marcar. ¿Ni ahí? No, no pudo marcar. No, no pudo marcar. Me sorprende, pensé que tú eras defensor de Chicharito. Era, hace algunos años. Era, hasta que estaba en el United. No, hasta Leverkusen. Ah, ahí la rompió en Leverkusen. La rompió, le hizo muy bien en la Bundesliga. Ya vino a la baja con el West Ham. Sí, sobre todo en cuestiones de actitud, me parece. Ahí es donde ya no congenie. Pero bueno, a él qué diablos le importa que piense un tal Marco Malvido sobre él, ¿no? ¿Sabes dónde se ve, por ejemplo, en el partido de León, cuando lo juega aquí contra el LAFC? Cuando lo juegan acá en territorio mexicano, en el No Camp. Hay muchas facilidades que le dan en el tanto de meneses, me parece. Para que, porque el arquero del LAFC está parado como 50 metros por adelante de la portería. Le deja un gran hueco y por ahí. Sí, hay errores conceptuales muy infantiles todavía. Bueno, vamos a retomar el tema de Monarcas después de este breve, muy breve, por cierto, la picó de Alopanenca Ruidias en el partido en el que los eliminan de la Conca Champions. Una definición por penaltis no tiene nada que ver. Vamos a escuchar a los jugadores de Monarcas. En primera instancia tenemos al capitán Aldo Rocha. ¿Una autocrítica? No, no está el turista. No habla el turista. No habla el turista. ¿Cuándo lo ha escuchado? ¿Cuándo ha escuchado usted que se detenga el turista a zona mixta? No habla, ¿verdad? Como cae siempre suplente. Sí. ¿Y si es para qué? Bueno. Ay, se están enganchando con Villafañez. Vamos a escuchar a Aldo Rocha, por favor. La parte defensiva no vamos a salir de donde estamos, esa es la realidad. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en lo mental, estar más concentrado a los 90 minutos y, bueno, revertir la situación porque nos queda todavía bastante torneo para aspirar a algo importante que primero que nada es estar en los primeros ocho. Sí, gracias a Dios se me da, contento por eso, pero reitero, si el equipo no ha ganado, sirve de nada, esa es la realidad. Entonces, tenemos que seguir trabajando, pensar positivos, agradecerle a la gente por el apoyo que nos da, siempre en las buenas y en las malas están ellos, entonces esperemos darle una alegría en cuanto antes. No, para nada, al contrario, yo siempre los voy a respaldar, es un equipo, uno en lo individual podría estar bien, pero no sirve de nada, lo dije ahorita, por más de que uno esté bien, me tocó anotar un gol desde el penal, pero si el equipo no gana, eso no me importa, es la realidad en lo personal. Yo prefiero que el equipo siga sumando, que el equipo sea positivo, que todos mis compañeros tengan buen desempeño dentro del terreno de juego. Primero que nada, el trabajo del día a día, no podemos relajarnos en ningún momento, tenemos que trabajar, tenemos que doblar esfuerzos, tener mayor concentración, esa es la realidad. Enfocarnos en la definición que nos está faltando desde el primer partido de liga en este torneo, entonces, partir de eso, porque la realidad es que el equipo juega muy bien, tenemos la pelota de un lado a otro, se ha visto la posición de la pelota, siempre estamos arriba. La realidad es que no sé ahora cómo haya quedado, pero me imagino que estuvimos ahí dominando, entonces, bueno, ser positivos, darle vuelta en cuanto antes a esto, porque la realidad es que no hemos, no está el torneo se ha tirado, al contrario, estamos cerca de ganando dos partidos seguidos, la realidad es que nos podemos meter ahí, entonces aspiramos a estar en cuanto antes ahí para que el equipo siga mejorando. Yo los veo bien en lo personal, Mago cuando ha entrado se ve que es diferente, Jara lo ha hecho bien, pero también es que la realidad, llegaron sin hacer una pretemporada con nosotros, por más de que ellos venían trabajando, pero no, la verdad yo los veo bien y los voy a apoyar en las buenas y en las malas, pero para mí el equipo pasa por los puntos que dije, que son muy claros. Bueno, ahí escuchamos al señor Aldo Rocha, el capitán, lo analizábamos a detalle, me quedo con sus frases, el equipo juega muy bien, no, no comparto la opinión, el equipo tiene una propuesta alegre, trata de implementar una propuesta ofensiva, pero no juega bien porque no se defiende bien, y defenderse es una parte fundamental del jugar bien, y si te hacen tantos goles y eres la peor defensiva, evidentemente no estás ejecutando bien, por ende no es un equipo que juega muy bien, jugar muy bien sería defenderte de manera categórica, reducir esos 15 goles que te han anotado a 7, 8, eso sería jugar muy bien, en la parte defensiva no vamos a salir de donde estamos, lo dijo Aldo Rocha, que quiso decir, a mí me parece una frase muy dura, como diciendo, ya no vamos a mejorar, o sea, no entendí la verdad, el contexto. Me parece que sabe la realidad Marco, sabe que no tienen los jugadores para ser la mejor defensiva, pero eso no estaba tan mal el torneo pasado, tienes que adaptarte, tú como equipo de primera división, equipo profesional, futbolista, que eres un futbolista profesional, te dedicas a eso, tienes entrenando desde que tienes memoria, por favor, tienes que tener la capacidad de adaptarte, si bien ahora los resultados ya no se están dando en el ataque, ah, pues hay que mejorar en la defensa, ya no hay que ser una coladera, porque eso es lo que hace los monarcas, es una coladera, creo que Pablo Guede tendría que hacer unos ajustes, plantear de otra manera los partidos para proteger la defensa, renunciar al espectáculo para procurar el resultado, ahí está Siboldi, ahí está Siboldi, es que si no tienes los elementos, un juego maravilloso, si no tienes, con tal de tener goles, pero en qué, cuatro anotaciones, ahí, tres gols, tres gols, tres gols, Volvemos a lo del viernes Marco, Cruz Azul es el equipo con menos posesión en la liga, y es la mejor ofensiva, y cómo te mata, Borrella sí, jugará bonito, según algunos, yo no lo comparto, no es efectivo, te hacen muchos goles, y no hacen muchos goles, hasta ahí, qué duro, hasta ahí, de qué te sirve tener el balón en medio campo, si lo pasas de izquierda a derecha, a veces atacas, pero no concretas, uno analiza a Guede, y él utiliza frases como, es la manera más digna de morir, eso es, morirse a ultranza con la tuya, no va a cambiar, Guede, no va a cambiar, pero debería, debería cambiar, no, yo no digo que renuncie a la posesión, yo simplemente digo que debería de cambiar, la forma de planear los partidos a manera defensiva, ahora quizá para él, lo más inteligente sea lo que dice Guardiola, defenderte con el balón, ¿no? Claro. Defenderte con el balón, apelando a marcar una o dos votaciones. ¿De qué te sirve el viernes enfrentaste al equipo con peor posesión, y tú siendo los mejores, te metió cuatro, porque hay que mejorar en la defensa. Te metió cuatro, no estás defendiendo muy bien con balón. A un hombre que suele tener el balón, Rodrigo el Chino Millar, y también suele tener declaraciones certeras, vamos a escuchar al veterano de Monarcas Morelia, que juega como un juvenil, eso hay que decirlo. Sí, pero si uno hace la comparación entre el año pasado y este, la cantidad de puntos es exactamente la misma, así que tenemos que mejorar, eso lo tenemos claro, ha sido un torneo complicado para nosotros, nos ha costado sobre todo el local, y es una tarea súper pendiente que tenemos. Si nosotros pensáramos eso, cerramos la puerta y nos vamos, confiamos en que nos vamos a meter, vuelvo a repetir, el torneo pasado a esta altura, estábamos igual o peor, y terminamos llegando a semifinal. No quiere decir lo mismo, no quiere decir lo mismo, pero confiamos en que sí podemos llegar a meter. A ver, Millar suele ser muy autocrítico, no me lo pareció en esta ocasión, cuando se fue a la fácil de decir, si comparamos los números de este torneo con el pasado, tenemos los mismos puntos, ¡ah! ¡Bravo! ¡Wow! Ya sabemos entonces cómo va a acabar, ¿no? No, sí, luego qué, o sea, qué necesidad de dejar pasar tanto tiempo, qué necesidad de escudarse en los puntos que el equipo tenía en esta misma instancia, el torneo pasado, no, 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 no se trata de eso. Yo cojo a lo que se está condicionando, de que te vas a volver el equipo con mejor porcentaje de efectividad en la liga, o no vas a calificar. Morelli entró de séptimo, pero llegó a la liga como el equipo con mejor racha. ¿Vas a volver a hacerlo? ¿Vas a volver a hacerlo? Esa racha necesita empezar ya, se redujo al máximo el margen de error. Ahora vamos al presente. Cierras el torneo con Santos y América, ¿no? Poniéndonos o adelantándonos un poquito en el tiempo a lo time travel. No, 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 necesitas empezar a ganarte la clasificación a partir del próximo partido en el Caxa, ganar ese tipo de partidos que son accesibles. ¿Se va a poder que Monarcas tenga una de las mejores rachas del torneo antes de entrar a la liguilla, antes de enfrentarse a Santos y América? Híjole, cuando tu mejor hombre, Vegas. Se pudo el torneo anterior. Cuando Vegas. Pero hasta la madre le dio un anímico bastante considerable de que Pablo Guede había llegado y todo era miel sobrejuelo. Claro. Sí, esa fue una inyección importante. Ahorita ya no lo tienes. Y todos querían ganarse el puesto y llenar la pupila al técnico. O ya no lo tienes. O incluso suena que Guede no está cómodo. Estoy especulando únicamente sobre lo que se lee, pero eso se dice, ¿no? Que ya no está muy cómodo. No lo sé. Esa es una situación que me parece de un análisis paralelo y que no creo que influya en estos momentos en el resultado, en el desarrollo de los futbolistas en el terreno de juego. Vamos a la pausa. Volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es. Eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate.